Estamos a un minuto de que el Allianz Arena cambie de color, solamente puedes ver esto a través de los expulsados, vía Facebook y Youtube. Tenemos producción y vamos a esperar, es algo que nos tiene mucha curiosidad, sabe cómo cambia de color. Vamos a nada. Ahí están las entradas de noche, nos esperamos hasta en la noche para ver esto. ¡Wow! Espectacular cambio, solo por los expulsados en vivo desde Alemania. Mañana, señores, mañana vamos a ver a Pep Guardiola. El querido Pep me dijo ¿Qué onda, expulsados? ¿Cuándo vienen a verme? Ya estamos aquí, hoy no lo pudimos ver, pero mañana, hoy no se rendía. Con esta toma nos despedimos en vivo desde Alemania, en Allianz Arena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!